Las elecciones anticipadas en Ecuador han sucedido y el pueblo ha hablado. Y uno de los candidatos ha dado la gran sorpresa con un salto impresionante de votantes que nadie se esperaba. Pero como esta página no es de política, sino de historia, no vamos a hablar de las elecciones. Eso se le dejamos a la gran Andrea Gioves Ponce, que si no la sigues, deberías, deberías. Yo lo que les traigo es un chismecito histórico time. Porque la familia de Daniel Novoasi, este candidato sorpresa, de hecho, no ha estado tan lejos de la presidencia en el caso. Y no, antes de que lo digas, no tiene nada que ver con el hecho de que su padre haya sido tantas veces candidato y que de hecho haya pasado a segunda vuelta y haya acariciado el sillón presidencial de Carondelet en varias ocasiones. Porque aunque Alvarito Novoa no lo logró, dos miembros de su familia sí se sentaron en el sillón presidencial. El primero, y que de hecho seguro muchos de ustedes ya lo habían pensado, es del expresidente Gustavo Novoa de Jarano, quien ascendió a la presidencia en el año 2000 después de que derrocáramos al presidente Jamil Maguaduit. Pero en este caso serían parientes bastante distantes, porque si bien tienen un mismo tronco familiar, a través de las generaciones las ramas de la familia se fueron separando y ellos están en dos lados opuestos. Sin embargo, Daniel Novoa se incitió en una línea directa con un ex presidente de la república, su tras tras tatarabuelo, o su quinto abuelo, como prefieras decirlo. Se trata de Diego de Novoa y Arteta, presidente entre 1850 y 1851, cuando fue derrocado por José María Urbina. Y antes de que empiecen a atacarse en los comentarios, como siempre pasa por los temas políticos, esto no pasa de ser más que un chismecito histórico, una curiosidad, porque es evidente que en tantas generaciones las familias ya no son las mismas. De hecho, tú tampoco tienes los mismos valores que tus tras tras tatarabuelos. Y es que ya les conozco cómo son cualquier cosa tergiversa, cualquier cosa. Así que nada, con este chismecito histórico exprés, cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y esperemos que el destino que le depara a nuestro país sean días mejores. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.